de la noche permiso aquí estamos ya le dije que iba a venir ahora pero ya estamos aquí bueno lo digo bien acomodado es el camarógrafo pero ya acomodado ahí en la maca me voy a sentar ahí en la comodidad y como ha estado antes le habían dado mareos y casi no le da apetito y con la operación con la operación como está ahí el reposo eso ahorita le dijo el doctor que tenía un poco de reposo así está ahorita y con dolor le duele pero está comiendo normal no la mitad está comiendo lo que come no come digamos no dice que no le daban de como le daba ajá está pegado digamos suscriptor del canal y por supuesto también esta persona del noble corazón que ha enviado esta ayuda para poder ayudar ahí este valga la redundancia o más bien ha enviado esta bendición para ayudar a esteban cibrián que es bueno creo que muchos ya lo conocen verdad ya este en el canal es muy conocido es este el bajista de el combo cafetero de aquí de nuestra linda comunidad de Barahona amigos gracias verdad para todos los suscriptores y suscriptoras del canal siempre pues yo quiero agradecer de manera muy especial a cada una de las personas verdad que tienen la confianza en mi en primer lugar y pues realmente también pedir las disculpas del caso porque esta ayuda pues me la mandaron ya hace unos cinco o seis días verdad pero que no la había podido retirar porque también pues he estado ahí un poquito mal de salud de hecho este día precisamente hoy fui al al doctor bueno donde la doctora fui al día de ayer también me hicieron unos exámenes y pues la verdad me siento muy pero muy contento también verdad porque gracias a Dios con los exámenes de sangre que me hicieron y los análisis pues lo que es la creatinina la bueno no manejo casi este ese asunto verdad de los exámenes de sangre pero en realidad estoy contento porque salí muy bien tenía yo esa duda con lo de la creatinina y pues gracias a Dios estoy bien vea solo los triglicéridos y la el a como se llama el colesterol que ha salido un poquito este mal vea pero que pues ahí me ha dejado eh que no coma mucha grasa así que pues ahí este los las cosas fritas las pupusas eh don Miguel y niña Zulma eh no voy a poder comer mucha pupusa porque lleva bastante este grasa verdad así que igual el queso la leche voy a disminuirlo un poco verdad porque esas son algunas recomendaciones de la doctora y pues de ahí por lo demás pues por lo de la migraña que me está dando y por algunos otros eh síntomas que he estado teniendo ah me dijo que son efectos siempre del del COVID porque bueno ella al menos está casi segura por todo lo que estoy sintiendo hasta el momento todavía que todavía ni siquiera he terminado de recuperar el el olor verdad el olfato y el gusto me dice que pues definitivamente fue el COVID aunque no me hicieron pruebas pero que gracias a Dios pues ya ya estoy bien verdad pero si los efectos pueden durar dice ella hasta 5 meses o 6 meses verdad así que es algo normal pues me dejó medicamentos para estar tomando verdad pero bueno ahí también quiero saludar a los suscriptores a los que están fuera de nuestras fronteras patrias este día 15 de septiembre de 2021 se conmemora el bicentenario de nuestra independencia por supuesto de lo que es la independencia patria 200 años ya de independencia y por supuesto creo que a nuestros amigos a nuestros suscriptores que se encuentran lejos de su tierra me imagino que el oír el himno nacional la oración a la bandera que por cierto ahí subimos un pequeño video y pues digamos para para que ustedes lo puedan observar y por supuesto también para que puedan recordar de su tierra de su amado el salvador verdad este rinconcito el pulgarcito de américa por supuesto como como muchos lo llaman o como lo llaman en el mundo entero verdad así que saludos amigos suscriptores y suscriptoras ahí está Rodrigo detrás de cámara salud ahí también va saludos a todos los suscriptores de Tano 503 salvadoreño del campo Dios me los bendiga y me los protege y que se suscriban a Tano 503 salvadoreño del campo que le toque la campanita de notificación y denle en like a todos los videos claro que sí por supuesto y compártanlo también y entonces bueno ya para no seguir hablando tanto voy a hacer entrega de una bendición que mandó un suscriptor desde Los Ángeles California y este gracias nuevamente verdad ahí por la confianza verdad en mi persona y pues ahí para que él pueda observar verdad voy a hacer entrega de 50 dólares que fueron los que él envió ahí 40 y 50 dólares verdad así que gracias ahí se los voy a entregar a Esteban verdad que para que le sirvan ahí para sus medicamentos o para la situación de salud que le está pasando verdad que es un poco complicada creo que para los que no saben él padece de la próstata hace poco le han hecho una pequeña cirugía le pusieron inclusive otro catete le pusieron una sonda muy dolorosa muy difícil el proceso que le está enfrentando aparte de eso pues algo otros problemas de salud y por lo tanto pues por el momento incluso la actividad con el combo cafetero por eso no se ha reanudado el combo no tiene mayor actividad porque él es muy importante también en el combo sin embargo pues se va en un momento determinado creo que va se va a tener que buscar porque hay algún un compromiso por ejemplo de un suscriptor que ahí no estaba pidiendo de que vamos ahí a echar como se llama música digamos allá por San Vicente próximamente así que bueno voy a hacer entrega de este dinero ahí Esteban ahí te entrego estos 50 dólares ahí los envía un suscriptor creo que a lo mejor amigos también quizás decirles verdad que puede ser que algunas cosas pues él no las va a escuchar verdad porque porque también entre otros problemas tiene bastante problema con lo que es la audición o sea no escucha hay que gritarle bastante fuerte para que oiga verdad y pues ahora con el problema de salud se le agudiza un poco más el problema y esa es una de las dificultades que él tiene verdad así que ahí está ahí contándolo verdad para que vea que ahí está el dinerito primero Dios que eso te ayude Esteban no me oí estoy malo yo le saludo están malas ahorita si yo sé yo sé se nota que está que me hayan porque está malo esto estoy malo yo si no yo sé primero Dios que digamos vas a seguir mejor y pues eso te va a servir de alguna manera en algo verdad este agradecer a esa persona verdad que que ha hecho esta esta ayuda verdad que ya pues realmente es bendición es una bendición por supuesto claro que sí bueno la gente que me han ayudado yo pues le agradezco porque Dios le va a mandar el trabajo y lo va a estar más alentadito es que el que tenga voluntad porque yo quiero que que me siguen ayudando con lo que puedan es todo lo que estamos que decir porque no tengo ni valor de hablar pues si yo sé estas manos si claro este está bien este Esteban ahí pues primero Dios que vas a seguir mejor verdad hermana este carito pues ahí también verdad usted la que también de alguna manera está pendiente ahí de él verdad así que si claro ahí bueno incluso quizás ni hace pan tanto por estar pendiente de él si yo sé la verdad que no es fácil la situación este pero bueno primero Dios primero Dios que que va digamos este a seguir mejor que que se va a componer Dios mediante verdad este ahí este pues la verdad lamentaba porque también aparte lo sentimos este compañero porque hemos cantado junto con él ahí con el combo y ahora pues está haciendo mucha falta también vea ahí este bueno Rodrigo ahí está entonces Esteban que te mejore ojalá primero Dios pedile a Dios también porque uno hay que tener fe en Dios verdad uno hay que tener fe en Dios y pues ojalá que eso te ayude también verdad así que amigos gracias verdad nuevamente para esta persona que ha hecho esta obra esta bendición verdad y que por supuesto va a ayudar muchísimo así que cuídense mucho y ahí este buenas noches para todos los amigos o buenos días o buenas tardes a la hora que usted pueda ver el video gracias ahí por estar pendiente y por supuesto gracias por la confianza también bendiciones ahí para todos oh oh